¡Hola a todos y bienvenidos a Doki Doki! Creo que la he liado, me he cargado el juego. Intenté abrirlo, me fui como para atrás y se fue a la mierda. No sé dónde he tocado. ¿Sabéis que si no le pegas a Mónica te da un objeto? ¿Ah, sí? ¿Qué objeto te da? ¿Dataminer? Ok, nueva partida. ¡Qué mod más guapo de la ISAN, eh! Está que flipa. Espérate, me voy a mover del sitio porque me lo voy a venir ya. ¡Ojo, Rick grande! ¡Fíjate, fíjate! ¡Oh, oh! No tiene patitas. Sí, sí, luego Sayori tiene patitas. Verás que patitas. Joder, cómo se ven luego. ¿Hay que poner voces o puedo llamar a alguien? No, ¿por qué me miras así? No quiere hacer tus de Sayori. ¡Ha colado! ¡Ha colado! ¡Gente que ha colado! Apareció. Pasa que no se mueve. Sayori tampoco, ya está. Me he vuelto a quedar dormida. Lo dices como si hubieras pensado en lagarte. 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 En lagarte y dejarme tirada. Qué malo eres, Rick. ¡Puñitos! No quiero que piensen que somos pareja ni nada. ¡Oh, lo que ha dicho! Estamos rompiendo el metalobre. Te estaba diciendo que me preocupa que no aprendas a socializar. Ni adquiera ninguna habilidad antes de ir a la universidad. No vas a irte, spoiler. Tu felicidad es muy importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora, pero me da mucha pena pensar que puedas convertirte en un nini dentro de unos años por no conocer el mundo real. Y al final se hizo VTuber. Bueno, supongo que eso, lo que viene a ser eso, sí te lo puedo prometer. Venga, va. ¿Por qué dejo que me dé lecciones a una chica tan inconsciente? Encima VTuber. ¿Que podrías pasarte por mi club? No. Hijo de puta. ¿Ah? ¡Qué cruel! ¡Hiroy! ¡Hiroy! Sayori es la vicepresidenta del club de literatura. Lo cual no es difícil porque literalmente son cuatro. De hecho, estoy seguro el 99% y son muchos números, ¿eh? De que solo se unió porque le pareció divertido ayudar a fundar un club nuevo. Había leído funar. A funar un club. A funar al club, gente. Vamos a exponerlo. Mónica está dentro de mi ordenador. Tengo pruebas. Y Natsuki ha hecho cupcakes y todo. Bueno, pues me paso, me llevo la comida, me lo meto en un tupper y me voy a mi puta casa. Es que, tía... Estoy a dieta, Sayori. Calla. No hagas promesas que no puedes cumplir. Profiero un largo suspiro. Dejaos a muerte. Está bien. Me pasaré a comerme un cupcake. Un kebab. Natsuki ha traído que Eva. Y dice, hostia, de la esquina. Es de dos euros y medio. Vamos. Sí, vamos. Fundido a negro. Y ese fue el día que vendí mi alma por un cupcake. Está lleno de waifus. ¿Qué? Coño, la frase. No quiero. Ah, bueno. Si quieres decir algo, dilo. Te está pillando a ti, la cámara. Ya está bien. Deja de robarme el protagonismo. Al parecer, la chica borde... Joder. Es la única que no me suena. Es de comprensión pequeña. Así que parece un estudiante de primero. O un tapón. Me estás haciendo pata. Sí, porque tú también eres un tapón. Que mide 1,65. Pues eso, un tapón. Un tapón de 1,65 centímetros. De 1,65 centímetros en vez de 1. No te jodes. Sayori me susurra ese consejo al... Había leído conejo, no sé por qué. Me susurro en el conejo. Sayori me susurra ese conejo al oído. Y luego se vuelve hacia las otras chicas. Bueno, encantado de conoceros a ambas. La única que le follan, ¿sabes? Inteligente, guapa, atlética. Seguro que era la más popular. La más chalada. En definitiva, que está fuera de mi alcance. Ay, perdón. Si quieres hacer tú a la loli. No, no quiero. Los he hecho yo, así que yo iré por ellos. Rignatsuki, Rignatsuki. A ver, a ver, no veo nada. Se ha bugueado. No veo los cookies. Tiene más expresiones que a mi modelo. Ojo, es verdad. Natsuki quita el envoltorio de la bandeja y debajo hay 12 cupcakes blancos. ¿Qué pasa? Pero son las 10 de la noche, coño. Me he asustado. Ah, vale. Me he asustado yo. Me he asustado yo por tu susto. Pero qué cookies. Qué cookies. Iba a hacer un chiste con... Cup cookies. Claro, da igual. Cup cookies. Ni a... Sayori habla con la boca llena y ya ha conseguido mancharse la cara de glaseado. Perdón. Ay, Dios mío. ¿Por qué me das las gracias, ni qué? No he oído esto antes. Los hubiera hecho para ti o algo. La típica frase de Sendere. ¿Eh? Creo que técnicamente sí que los has hecho por mí, pero bueno. Bueno, a lo mejor. Pero no para ti en particular, bobo. ¿Cómo? Bueno, como tú digas. ¡Puta loca! Renuncia a enfrentarme a la lógica retorcida de Natsuki y dejó la conversación. Al fin y al cabo un buen libro entra mejor... Sí que entra. Sí. Entra mejor con una buena taza de té calentito, ¿no crees? A ver, a mí me entra mejor con una buena... Tu compañera me trajo de... Me pilló por banda. Me cogió del gorro y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que no quiero! ¡Que no quiero! ¡Ah! ¡Que no quiero! Al final estoy aquí. He llegado. Hola, buen día. Como presidenta del club de literatura es mi deber que todo el mundo se lo pase bien. Me siento en una silla. Coloco la cámara y digo, bueno, gente, directo en 20 minutos. Stream con mis monas chinas. Hoy toca 30 de den. ¿Cómo es que has decidido funar tu propio club? Tienen personalidades muy distintas, pero todas comparten un mismo objetivo. Sí, que la voz la ponen. ¡Que la voz la pone la misma! Es como Nelson de los Simpsons. Ayuda, me pago daño a la garganta. Voy a ver, agüita. Mónica debe de haber sudado tinta para encontrar a estas tres. A lo mejor por eso se han emocionado tanto ante la idea de que se apunte a alguien más. ¡Que no haga la misma voz! Yuri acaricia el borde de la taza con el dedo. Estoy antojando, digo... Yuri sigue antojando. Me asombro como un escritor puede sacar partido a propósito de tu falta de imaginario para sorprenderte. Eso sí es súper ofensivo. Una vez leí un libro que tenía dibujito y podía pintar en él. Teo va al parque. A menudo el terror surrealista consigue cambiar tu perspectiva del mundo, aunque sea por un momento. Bostezo del aburrimiento. Yo detesto terror. ¿Y eso por qué? Pues porque da terror, gilipollas. Te dejaste un borrador en la última reunión del club y tú vas y lo cotillas. ¡Claro, para limpiar la pizarra! Por lo visto estabas componiendo un poema llamado... ¡No lo digas en voz alta! My Little Pony. ¡Devuélveme! La magia de la amistad. Natsuki, ¿compones poemas? ¿Por qué no los compartes con el grupo algún día? No. Bueno, pues no los compartes, hija. ¡Topa a ti! ¡Topa a ti! ¡O el atatragante con el puto poema de mierda! Soy la máquina de donaciones de sangre de Laiza. ¡Ansiedad! Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos vendrá bien para crear un ambiente más acogedor en el club y estrechar vínculos. ¿Verdad que sí, Riff? ¿Y yo qué he hecho? Yo venía a ver... Todavía me gustaría ver otros clubes y... Y se me ha ido. Las cuatro chicas me miran abatidas. Tristes, desoladas, con una mirada de disidia. Desprecio, destén. ¡Qué manipuladoras que son! Joder, qué chiste más bueno de fondo. Cállate, chiste de fondo. En fin, si escribir poemas es el precio que debo pagar por pasar cada día con unos bellezones como ellas. Porque, por supuesto, tengo cero cariño hacia mí mismo y mi padre no me quieren. Vale, pollata. Me había enfadado un montón. Si llego a descubrir que solo has venido por los capsules. Es que solo venía por los capsules. Solo quería la comida. Me ha callado, solo quería los capsules. Y me había enreao al final. Visto lo visto, podemos decir que hemos acabado la reunión de hoy con un buen pie. Menos mal que no hemos dejado el tema colgando, ¿eh? Escribir un poema para traerlo a la próxima reunión. Así podremos compartirlo en grupo. Tengo ganas de ver cómo te expresas. Se quita la ropa, empieza a bailar ahí en medio de la clase. Se pone ahí sexy a dar vueltas por ahí. Pero, Riff, no me has probado esto. Y yo, joder, cuántas cosas te has perdido. ¿Qué te crees que hacía yo cuando estaba cursando bachillerato estudiar? Te digo yo que no. Ha llegado el momento de escribir un poema. Tú, ven aquí. Y suscríbete a mi tuit. ¡Tau, tau, tau, tau! Tau, tau, guapo. Rima. Conejito. Supurante. Masacre. En vez de que chorrito le ha ido chorrito. 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 Muerte. Desorientación. Pablo Neruda se ha emocionado. Espermato chaurio. Malvavisco. Desbara. Juste. Son dos palabras, ¿eh? Me acabo de enterar ahora. Madre mía, el español, ¿eh? Todas las posibilidades que da, es increíble. ¡Eso son spoilers! ¡Un juego, no miréis! Pone Dairon, jugamos a la horcado con sal. Hola de nuevo, Rick. Qué bien. ¿No has oído con el rabo entre las piernas? Hombre, con semejante rabo complicado también te digo escapar, ¿eh? Te tropezarías. Sí, me cuesta andar. Las cosas como son, ¿eh? Tengo agujetas de normal. Pónica. Perdón. La costumbre. Qué va, no hago esas cosas. Se me hace un poco raro, pero pienso cumplir mi palabra. Pero si te pitorreas de nosotras, te prometo que te las verás conmigo. ¿Con qué? Disculpa. ¿De literatura? Sí, de friki. Me ayuda con mis tareas sin que tenga que pedírselo siquiera. Sí. Cómo cocinar, ordenar mi cuarto. Qué buenazo. Sí, calzonazo, más bien. Un poco. O sea, Yuri, eso es porque en tu cuarto hay tanto jaleo que es imposible pensar en otra cosa. Ni pasar a seca. Es decir, no se puede ni andar. No se ve el suelo. Y una vez casi le prendiste fuego. Ah, ¿sí? ¡Sí! ¡No te acuerdas! Sois muy buenos amigos, ¿verdad? Bueno, a ver, somos amigos. ¿Con derecho o sin él? Lo que surja. A lo mejor me pongo un poco celosa. Ponte, ponte. A ver, a ver, a ver. Oh, Yuri ha traído algo para ti, ¿sabes? ¿Es un libro con dibujito? ¿Pu' pinta? Espera, Sayori. ¿Qué ha pinta? Lo de boito. El cuadernillo rubio. Esa es la matemática. El 3x4. ¿Qué? Da igual. No, ahora me lo da. Supongo que depende de mí solventar la situación. Lo agarra con la mano, se lo lleva y dice, a ver. Si no, no me pillas. No me pillas, no me pillas. ¿Lo dices en serio? No, te estoy mintiendo. ¿Para qué me lo de? De una puta vez. No le den importancia si tú no quieres que la tenga. Qué bonito, ¿eh? Se han conquistado. Vale. Es que como soy español, se me da muy bien eso de conquistar cosas. Yuri mete la mano en su bolsa y saca un libro. ¿Abre el libro? Uy, Cari, por favor. No salió un libro, ojo. ¿Vosotros creéis que en este estado yo puedo hacer directos? Sigue leyendo, todo tuyo. He visto libros más pequeños que eso que me encontró en la bolsa. Joder. Así que he escogido un libro que podrías disfrutar. ¡El libro todo el de Rubio! ¿Cómo lo sabía? Deja de pulsar el mando con las cosas de la mesa. Eso sería maravilloso. Se escucha a lo lejos. ¡Que me estoy intentando dormir! ¡Por favor! ¡Silencio! Cinco minutitos más, mamá. ¡Por favor! Tengo hambre. ¡Y también! ¿Tú tienes sueño? Perdón. ¡Puyo! ¡Está durmiendo de verdad! Me estoy metiendo en el papel, no puedo. En fin, aún tenemos que pulir los detalles del evento propiamente dicho. ¡Coño! ¡Me susto! ¡Mía puta! En cuanto abro los ojos me encuentro la cara de Sayori en primer plano. Casi me caigo de la silla del susto. En realidad no lo siento en absoluto. ¡Pero se me ha pegado un susto fuerte! No hay culpa tuya por quedarte dormido. ¡Culpa tuya! ¡Más capulla! Que esto no es el club de la siesta. ¿Qué tengo sueño? Pues te duermes en tu puta casa. ¿Hay un club de la siesta? Ya te has vuelto a acostar tarde, ¿eh? Estaba viendo Netflix. Ahora que estás en un club vas a tener mucho menos tiempo para el anime, ¿sabes? Pero que estaba ahí la temporada del Great Pretender ese. Tanto guapa ahí de lo que vas robando y la doblas, Frank. Tienes que irte acostumbrando a ello. No quiero. En la última semana, ¿cuántos días te has levantado la hora? ¡Dilo! 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 ¡Mírame la cara cuando te estoy hablando, coño! Es un secreto. ¿Cómo? Lo sabía. Venga. Que no hay excusa. Concede bien al menos el beneficio de la duda. ¿Pero tú quieres ser youtuber o no? No. Sayori, lo tienes escrito en toda la puta cara. Se te ve desde lejos. Coño, que tiene una frente que podría aterrizar aviones ahí. ¿Te pegó? ¿Cómo que lo tengo escrito dónde? En toda la frente, hija. Es evidente que esta mañana te has levantado con prisas. Fíjate, ni siquiera tienes el lazo bien, coño. ¡Torpe! Y tienes una mancha de pasta de dientes. Me lavo con mucha fuerza. Ah, claro. Que te lava la boca con mucha fuerza y se te va al cuello de la camisa. ¿Por qué asumes que es pasta dental? Era un chata, que no lo sabes, que soy valenciana. Ah, perdón. Ni siquiera tienes la chaqueta bien abotónoma. ¡Me cago en Dios! ¡Ay, hija! Mira aquí, hostia. Rick modo abuela. Échate una rebequita. Le pego una colleja. ¿Por qué crees que aún no estás echando una abuela? Pero, tío... ¡Es lo que he dicho antes! ¡Qué cruelidad, de verdad! ¡Qué divertido! Y te ha pasado a puta madre, ¿eh? Estaba pensando en lo raro que se me hace tener a un amigo que haga esta clase de cosas. Hombre, porque tú no lo vas a hacer, de luego. Vas a conseguir que se me haga muy raro todo. ¡Soy idiota! Que me vas a arrancar el botón. Sí, las bra... ¡Qué cochino! ¡Mas 18 ascensores! ¿Por qué cuesta tanto cerrar este? ¡Pero este chisme encaja! ¡Te la has comprado a tu talla! Me encajaba de maravilla cuando la compré. Sí, claro. Díselo a tu madre. Pues si en el pasado pudiste abotonarlo, tendrías que haberte dado cuenta antes de que ya no te sirve. ¿Qué coño te ríes? Porque eso significa que me ha muerto creciendo las tetas. Yo no he sido. Ha sido ella. La Pfizer actuando. ¡No digas eso en alto! ¡Ya puta! Ahora estás mucho mejor, así que... ¿Por qué se me hace tan raro ver a Sayori con la chaqueta abotonada? ¡Uf! ¡Cómo aprieta! ¡Normal, hija! No merece la pena para nada. Sayori se vuelve a desabrochar la chaqueta con rapidez. Esto ya es otra cosa. Y por todo ello pienso dejarla sin abotonar. Vamos, que es una excusa. Esto, cualquier persona que no sea gilipollas lo entiende que te está diciendo me gustas. Ya. ¿Sabes? Cualquiera con más de una neurona funcional entiende que te ha dicho me gustas. El revirgo de turno. Lo gracioso es que la mayoría de mis amigos no lo pillarían. Tú limítate a intentar levantarte un poco antes, ¿vale? A ver si no llegas tarde. Solo si tú intentas acostarte antes. ¡Luego! A ver, somos muy amigos, pero somos muy diferentes. Fíjate, yo soy VTuber y ella dentro de poco no va a ser. Y ella juega al horcado. Dice, no, eso no es muy ara ara por tu parte, Mónica. Es como si ambos os preocupaseis muchísimo porque el otro esté bien. No, 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 yo me preocupo porque no se me muera. Como un tomagotchi. Como un tomagotchi, literalmente. Sayorochi. Sayorochi. Aunque lo muestráis de maneras distintas, todo acaba siendo más parecido de lo que pensáis. Ah, ¿eh? Eso es lo que siento al leer tu poema. ¡Ay, qué bonito! Seguro que no estás viendo más de lo que hay. Ay, ese botón no era, perdón. Puede ser. Solo tengo que darle un botón del mando ni siquiera. Solo tenéis una misión, una, y no lo haces bien. ¡Clic! ¡Au! Tú tampoco deberías tener miedo a experimentar un poco. B-Vibes Alert. Seguro que acabo probando un montón de cosas distintas. ¡Wink! ¡Wink, wunk! Me encantaría ver cómo pruebas cosas nuevas. ¡Hostia, a esta le gusta mirar! ¡Ojo! ¡Mírala! Mónica, no se me dejaras de esa. Parecía tonta cuando la intercambiamos por un saco papa. ¿Kari? ¿Kari? ¡Perdón, que me ha hecho mucha gracia! ¿Viría? ¡Se me ha muerto! ¡Qué gracia me ha hecho, por favor! ¡Joder! F-Saya, gente. ¡Se me ha muerto la novia! En fin, estoy soltero. Que vengan aquí de uno en uno. Que quiera probar. A ver, necesito a alguien que sepa cocinar, por favor. Y que sepa bajar muebles. No necesito mucho más en la vida, ¿eh? Sí que he descubierto qué tipo de poemas prefiere cada una de las chicas. Con suerte, así conseguiré causar mejor impresión a la que más me guste. Asiento con la cabeza más decidido que nunca a echar un polvo. ¡Riii! ¿Lo he dicho en voz alta? ¿Volvemos a casa? Sí, 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 sí. La verdad es que hacía tiempo que Sergio y yo no pasábamos tanto tiempo juntos. Y no puedo decir que no lo esté disfrutando encima. Solo quería saber la opinión. ¿No te... No te... Oye, no me extraña que te llevas también con ellas, coño. Así que estáis las tres igual de locas, ¿eh? Pues vamos a dejarla por aquí. Tengo la voz como un zapato. ¿Ah, zapato? Ah, zapato. Está chiquita. Soy tu corbata. Es mi corbata. Sallita corbata. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, supongo. Es que no sé qué va a salir de aquí, la verdad, pero bueno. Espero que os lo hayáis pasado muy bien en el directo. Eso sí, habéis apoyado un montón más de lo que yo pensaba que ibas a apoyar esto. Si os ha gustado, dejádmelo en los comentarios, aunque lo acabaré viendo igualmente con las visitas como tal del vídeo y con el apoyo en general. Dejaré las redes de mi novia abajo para que podáis seguirla también. Hace directos, tiene su canal de YouTube y sus cosillas y tal. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta otra vez, chicos. Chao. Chao.